Un vecino convicto de Nueva York que está buscando pareja por internet. Lo sentenciaron a 25 años de prisión por empujar a su esposa por las escaleras y apuñalarla 15 veces hasta matarla. Ahora el muy descarado ha colocado un perfil en una página para convictos en donde dice que no tiene ningún drama en su vida, pues no está casado ni tiene hijos. La madre de la víctima está furiosa y dice que esto es como una bofetada en la cara. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.